¿Qué es la noticia de la policía? Acá en el municipio de Saravena. Entonces es una investigación que viene adelantando la fiscalía por unos recursos que habrían sido girados a cuentas de personas particulares sin ninguna justificación por parte de una exfuncionaria de tesorería del municipio de Saravena. Esa es la investigación que adelanta la fiscalía y disciplinariamente también adelantamos. En el momento, la señora que presenta voluntariamente es Angélica García. Ella es conocida por ser la hermana del exconsejal José Miguel García Cobos. Y pues se solicitó, se comunicó con la personería solicitando el acompañamiento para dejar esa constancia de que lo hace voluntariamente. No, en el caso de esa ciudadana, pues ya realizamos el acompañamiento y se llevarán las debidas audiencias a las personas que han sido capturadas. Han sido capturadas dos personas acá en Saravena y otras dos personas en otras ciudades del país, incluyendo la ciudadana que era la exfuncionaria de tesorería, Diana Martínez. Y pues la personería también va a notificarla de ella de un proceso disciplinario que se le aperturó y que no habíamos logrado notificar porque no logramos dar con dirección ubicable de ella. Conocimiento de cuatro personas, pero puede haber más órdenes de captura. Eso si no, la fiscalía no nos da esa información. Entonces esperamos pues que posiblemente haya más órdenes de captura que se materialicen en esto. ¡Gracias!